Me siento como el viento, detrás no queda nada Es como un sentimiento, yo vivo, amo y siento Mis piernas son de fuego, mi mente conectada Son mil y un intentos y nunca nos detiene nada Voy caminando, mirando, parando, sabiendo que alguien que está cerca y yo se encuentra esperando I got a feeling, no sé hacia dónde pero siento que voy I got a feeling, y cuando tengo lo que tengo los doy I got a feeling, la vida es todo lo que siento que soy I got a feeling, I got your love Me siento como el viento, detrás no queda nada Yo vivo como siento libertad a todo o nada Vivamos el momento, trae solo una mirada Vuela el pensamiento, la partida y la llegada Hoy la belleza rompió su corteza y de su cabeza voló la tristeza de estar esperando Y me gusta pasar I got a feeling No sé hacia dónde pero siento que voy I got a feeling Y cuando tengo lo que tengo los doy I got a feeling La vida es todo lo que siento que soy La vida es todo lo que siento que soy I got a feeling I got your love La vida es todo lo que siento que soy La vida es todo lo que siento 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 Gracias.